he tenido un sueño joder tío me daban un permiso de fin de semana y me ligaba una tía que estaba buenísima dios mío que tía me tiraba los tres días metido en la cama con ella era era cojonuda guapa joven con unas tetas y unas piernas y tenía los ojos azules te lo juro como esas tías que salen en las películas o en los anuncios me parece que la estoy viendo ahora mismo la tengo aquí retratada algo rubia delgadita pero ancha de aquí abajo buenísima tío y con esos ojos azules preciosos y todo me ha pasado de una forma tonta no creas nada más salir de aquí y me voy a tomar una cerveza y andar un poco en línea recta seguido sí era lo que me había prometido nada más salir de aquí tomarme una cerveza a gusto y andar hasta que me diera la gana en línea recta y no como en este maldito patio de muro a muro total que voy andando y andando pensando yo en mis cosas dos horas por lo menos dale que te pego y se me asoma de pronto una tía cojonuda por la ventana de una casa y me dice oiga por favor me he quedado encerrada en casa y no puedo salir no encuentro las llaves por ningún lado tendría la amabilidad de ayudarme tú ya sabes que a mí eso de abrir puertas se me da de primera por eso estoy aquí no de algo me tendría que servir en fin así que voy subo le abro en un minuto con una ganzúa que hago con un clavo entro y ya fue todo seguido tío ella me miró muy dulce con esos ojos azules que tenía y me sonrió yo al principio me quedé un poco cortado claro claro no iba yo a ir de golpe a ponerme a ella empezó a hablarme y me dijo pase usted siéntese muchas gracias por abrirme ella me invita a una copa se acerca a mí y sin darle importancia tan normal empieza a quitarme la ropa no era una puta ni nada por el estilo no vayas a creer era una tía bien normal y legal pero como era un sueño pues se ve que todo era más como yo quería tú comprendes no bueno total que ella ella se desnuda y a mí también me quita la ropa y luego nos metemos en la cama ya te puedes imaginar cómo me sentía yo en la gloria bendita y luego empezó a acariciar me por todos los sitios por arriba y por abajo así rozándome todo el cuerpo hacía tanto que no me acariciaba nadie que me puse a llorar te lo juro me estaba todo el rato acariciándome y yo venga a llorar hacía tanto que no lloraba yo desde pequeño ni me acuerdo cuando fue la última vez y fíjate me puse a llorar con la tía esa es que que te acarici así de pronto una tía que está tan buena es la hostia lo más que te puede pasar en la vida luego ya nos pusimos a follar y aquello fue ya te digo tres días allí metidos sin salir para nada ni siquiera para mear estás dormido mejor para qué coño quiere uno estar despierto en este puto sitio ojalá me durmiera también yo y me despertara dentro de cinco años pero si un día y todo ese tiempo siguiera soñando con la chica de los ojos azules